Sin presentaciones y vamonos recio del por que estamos aqui La batalla en Nueva York ocurre, los héroes luchan desesperadamente por detener a los invasores Los altos mandos de SHIELD consideran que la lucha es inutil, por lo que ordenan el ataque nuclear sobre la gran manzana Fury informa de esto a los vengadores, Tony decide interceptar el misil y llevarlo al portal para detener a los invasores Mientras Romanov se hace del cetro de Loki, recupera la mente de Selvig y empieza a cerrar el portal con el cetro Tony se hace del misil y entra al portal dirigiendo el arma nuclear a la base enemiga Al soltarlo y al ver que Tony no sale del portal, el Cap ordena a Romanov cerrarlo Cuando todos dan por hecho que Tony murio, sale del portal en el ultimo minuto, siendo rescatado por el Hulk que lo despierta con un grito Los vengadores han vencido, el mundo ahora sabe de ellos Loki es llevado por Thor de nuevo a Asgard, Tony y Banner se unen científicamente El Cap, Hawkeye y Romanov siguen siendo parte de SHIELD Los directivos de la agencia se encuentran preocupados por la gran responsabilidad de tener a un grupo de seres poderosos por ahí Fury les dice que ellos estarán para salvar el mundo otra vez de ser necesario En el espacio, aquellos que mandaron a Loki admiran la valía de los humanos Mientras que uno de ellos le habla a un ser que se encuentra en una especie de trono Y este ser no es otro más que Thanos Y ya hablan de algo de cortejar a la muerte, pero esto no florece Meses después de lo acontecido en Nueva York, Tony aún tiene secuelas por la batalla Pero esto no aporta nada, esta película a muchos no les gustó y ni su escena post créditos vale la pena Así que no te hablaré de ella Lo único rescatable es el hecho de que Tony por fin se opera y deja de tener el reactor Ark en su pecho Algo que debió hacer desde un principio Pero bueno, ya te lo había comentado antes La cosa continúa con el Cap, que se encuentra, digamos, feliz También se hace amigo de Falco, no me acuerdo de su nombre No me preguntes eso Todo sucede con normalidad hasta que Fury es víctima de un ataque perpetrado por el soldado del invierno Herido casi de muerte, se refugia con el Cap, a quien le dice que no confíe en nadie En el apartamento de Cap, el soldado los encuentra y termina el trabajo matando a Fury El Cap se molesta y decide unir fuerzas con Romano y Falcon Juntos descubren que S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrada por AIDA desde hace bastante tiempo La nueva AIDRA creció, un hermoso parásito dentro de S.H.I.E.L.D. Durante 70 años AIDRA secretamente ha provocado crisis Tienen en la mira a toda futura amenaza, como Stephen Strange y Bruce Banner Que el soldado del invierno es Bucky, el amigo especial del Cap que se crea muerto hace años Y sobre todo, que Fury no estaba muerto Juntos hacen un plan para destruir a S.H.I.E.L.D. y AIDRA Con esto, la pelea sucede, y como es obvio, la gana el equipo del Cap No sin antes meterle la idea de Bucky de quien es en realidad S.H.I.E.L.D. oficialmente ya no existe más El Cap y Falcon deciden trabajar juntos para buscar a Bucky Menos que Fury se va a quien sabe donde Todo eso mientras en una base de AIDRA, donde hacía experimentos con el cetro de Loki Aparecen dos que han resultado un éxito Y estos dos No son otros más que los hermanos Maximoff Esta es la era de los milagros, doctor Y no hay nada más terrorífico Que un milagro Las cosas en Asgard tampoco marchan bien Loki se encuentra en un juicio por sus actos en la tierra Odin lo condena a la cárcel Y ya en ella, la madre adoptiva lo visita Diciendo lo decepcionada que está de él Pero que aún a pesar de eso, lo ama Amor de madre que trasciende en los nueve reinos En la tierra, en Londres, para ser más específico En una fábrica abandonada, algo altera el espacio-tiempo Apareciendo y desapareciendo cosas Jim cae en esas fisuras y se encuentra en una especie de líquido viscoso Que se introduce en su cuerpo Y ese líquido no es otro más que el ITER Al parecer, los Asgardianos no lo enterraron bien En Asgard se enteran de la alienación de los nueve reinos Y que la tierra pasa por extraños sucesos Esto preocupa a Thor, quien pide a Heimdall, guardián del Bifrost Que busque a Jim, pero no aparece Por lo que Thor va a la tierra Jim aparece como si nada Pero al encontrarse con Thor, despide una energía Lo que obliga al Vengador a buscar ayuda en Asgard Ya ahí, le informan que Jim se ha vuelto el recipiente del ITER A Odín esto no le agrada nada Ya que sabe que esto traerá de vuelta a los elfos oscuros Y con ellos, Malachite Intentan sacar el ITER de Jim, pero no pueden hacerlo No sin matarla La madre de Thor guía a Jim por Asgard Mientras que el resto busca una forma de extraer el ITER de Jim Todo marchaba relativamente bien Hasta que Malachite se infiltra en Asgard y ataca Matando a la madre de Thor Mientras que Jim está a salvo con él Quien al ver la muerte de su madre Hiere de gravedad a Malachite Quien a pesar de esto escapa Odín, cegado por el odio Ordena la captura de Jim Esto a Thor le molesta Pero como su padre es el rey Él no puede hacer nada Y como sabes, el resto te lo cuento en el siguiente video En tanto, te dejo mi Instagram y mi Twitter Acá abajo para que me sigas También hay cosas interesantes ahí Así que hasta el siguiente video ¡Gracias!